Más de dos semanas sin Ceremi cumple la región de Tarapacá desde que asumió el gobierno de Gabriel Boric. Hasta este martes solo se había nombrado al Ceremi de Salud, pese a que el propio Ejecutivo había destacado que también se nombrarían de forma prioritaria las carteras de educación y desarrollo social. No obstante, también hay preocupación por aquellas áreas relacionadas a la economía. Tenemos trabajo pendiente con la Ceremia de Minería, tenemos que efectuar una serie de planificaciones anuales en materia de eventos y también respecto de la colaboración público-privada en materia de desarrollo de proveedores. Tenemos que nuevamente efectuar esos convenios. También respecto al director general de Pesca, esperemos también su nombramiento rápido, tenemos una serie de trabajos en ese sentido, con lo que los industriales pesqueros. Sin embargo, el nombramiento de los Ceremia es solo la primera parte de una serie de designaciones que deberá realizar el gobierno del presidente Boric. Luego de los secretarios y secretarias regionales ministeriales, espera una larga lista de directores y coordinadores regionales que deben ser nombrados en los distintos servicios públicos. Si bien es cierto, hay directores del trabajo y también CENSE que están trabajando, que son alta dirección pública, obviamente se requiere la orientación de la Ceremia en cierta materia. Y por cierto, medio ambiente y energía, que tenemos un trabajo permanente en estas materias. Por lo tanto, yo creo, y por cierto, economía con Corfo también es algo que nos preocupa mucho, el nombramiento y las orientaciones de ese sentido. Actualmente hay una veintena de designaciones en las secretarías regionales ministeriales que siguen pendientes, aunque su nombramiento sería de forma inminente esta semana. Hoy la región necesita trabajar, necesita salir de la crisis migratoria, necesita controlar la delincuencia, necesita salir de las importantes dos cifras que ya tenemos en desempleo. Los alumnos de las escuelas y los liceos necesitan sus matrículas, necesitan su alimentación por la Junaed. Entonces es fundamental que nos apuremos, tomando los debidos controles, por supuesto, en la designación de estas autoridades regionales para que les den conducción a la región. Se espera que en las próximas horas puedan confirmarse los integrantes del Gabinete Regional de Ceremis, cumpliendo, tal como señaló el delegado presidencial, con que sean personas idóneas para el cargo, tanto en lo técnico como en su hoja de vida, y siempre manteniendo los equilibrios políticos al interior del oficialismo.